Nosotros tenemos una organización social que es relativamente nueva, pero no por eso menos fuerte. Empezamos a trabajar ya casi un año. Estamos hoy día en lo que es el rol social de lo que es Colo-Colo, implementando diferentes tipos de actividades, la celebración del Día del Niño Popular, la celebración del Día de la Mujer Popular, la Navidad Popular. Pero también hoy día nuestra jornada se trató más que nada como para dar a conocer a la opinión pública lo que es la nueva rama deportiva. Este año hemos implementado tres series, que es todo competidor, mini y serio no. Bueno, en esas tres series ya tenemos los equipos, tenemos la implementación, tenemos nuestros entrenadores, la directiva ya está conformada. Tenemos como compromiso este año sacar dos series campeones, dos campeones mínimos. Y después ya para poder, el año siguiente, como proyecto poder llegar a la liga aquí en Barrio. Es aquí donde entra este proyecto deportivo, en el rol social que nuestra organización lleva a cabo. ¿Para qué? Para que, por una parte, demostrar que Colo-Colo no lo hace Blanco y Negro, sino nosotros, cada uno de ustedes, los hinchas, los socios y socias, los colocolinos y colocolinas de todo Chile. Y por otra parte, construir, o mejor dicho, reconstruir Colo-Colo. Desde la galera, desde la joa, desde las poblaciones, desde las calles, desde la comunidad, desde el pueblo. Si Blanco y Negro busca distanciar y generar una brecha, una barrera entre Colo-Colo y el pueblo, nosotros, como organización, buscamos acercarlo y relacionarlo a la gente. Acercarlo a ustedes mismos, acercarlo a nosotros mismos, porque todos nosotros somos el pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!